En este momento Uruguay tiene en el Senado una ley que está siendo estudiada, que es una ley integral de defensa a estas poblaciones y que en este momento Camila Méndez anda con planillas por ahí para que los que estén interesados y los que deseen apoyar esta ley sigan firmando. Necesitamos el apoyo popular para presionar a nuestros diputados y senadores, representantes de nuestras poblaciones para que nos tengan en cuenta. Dejemos de una vez por todas de mirar hacia nuestro ombligo, hacia adentro de nosotros, de pensar que está todo bien cuando en realidad tenemos hermanos y hermanas que andan en nuestra sociedad pasando muy mal. Personas que están siendo obligadas a prostituirse porque en realidad no tienen una inserción laboral. Nadie, ninguna empresa y ni siquiera las instituciones del Estado les dan cabida para que estas personas ocupen lugares de trascendencia y que puedan realizar su vida como cualquier otro ser humano. Empecemos a pensar desde este lugar y a usar la empatía. No podemos más quedarnos quietos y encerrados en nuestros hogares mirando la televisión. Creo que las realidades de nuestra sociedad están alrededor nuestro y alrededor nuestro también están todas estas verdades que lo único que hacemos es quejarnos porque las cosas van mal, porque la violencia avanza y pedimos que el Estado se haga cargo de esta violencia cuando en realidad esta violencia está en el seno mismo de nuestras familias y en el seno mismo de nuestra sociedad. Tuvimos una marcha inmensa hace dos años atrás. Hoy por hoy nuestra marcha fue bastante menos cantidad de participantes. ¿Qué pasó? ¿O es que acaso no tenemos casos de discriminación de toda índole en torno a cualquiera de nosotros? ¿Cuál es el de nosotros que no ha sufrido en algún momento de su vida la discriminación por alguna razón?